Hemos presentado una máquina multifuncional que se basa en tecnologías de toda la vida, que son calor, vapor y humo. Intervenimos sobre esta tres técnicas aportando nuestra visión y eso nos permite poder decidir qué aroma va a tener el vapor, qué aroma va a tener el humo y en qué espacio vamos a cocinar. Para tener de cuenta, poniendo un solo millón en un espacio, le puedo modificar la atmósfera de coche. Entonces eso me genera nuevas tecnologías aplicadas. Esto ocurre dentro de la máquina. Cuando estas funciones las exteriorizo, puedo decidir en qué espacio voy a humar un risotto o qué aroma le voy a dar a un carpaccio, cómo voy a cocinar una gamba con un aroma de rosa. ¿Esa máquina es fácil que la pueda conseguir un cocinero? Sí, esa máquina va a estar en el mercado modelo para casa, para casa, para restaurante, para industria. Porque se basa en un tema muy saludable y una de las funciones que va a tener importante es que se podrá cocinar con mucho sabor, sin sal. Por ejemplo, a la persona que lo pueden utilizar o bien, digamos, por prevenir o bien para después de un problema poder comer con sabor sin tener que renunciar a... ¿Y cuál será el nombre de la máquina? Aroma Roma. Aroma Roma. Aroma Roma. Nos hemos encontrado con muchos aromas. ¿Y a partir de cuándo la podemos encontrar? A partir del 30 de junio, el día de mi cumpleaños. Qué bien, a eso celebraremos. Gracias, muchas gracias. A vosotros.